¡Gol! Ey, pibe, reaccioná. ¿No te das cuenta que el fútbol es cosa de hombres? ¿Por qué no te dedicás a otra cosa? ¿Qué pasa, vos, eh? ¿Por qué no te dedicás vos a otra cosa? ¡Gol! Polo, andá a jugar. Y vos, Lucas, descansá. Vale. ¿Te sentís bien? Mazo. No sé, de repente me agarra una cosa acá, no sé qué. No me digas nada. Otra vez, Malena, ¿no? Sí. Lucas, ella ya te llamó. Y dijo que estaba bien. Bueno, sí, ya sé, pero la última vez que llamó se cortó. Bueno, vos ya le escribiste una carta. ¿No podés hacer nada más o sí? Quédate tranqui. Ya vas a ver que cuando llame va a estar todo bien.